Estamos aquí reunidos para hacer las galletas de Gato con Bota. Para iniciar esta masa, primero vamos a necesitar de 160 gramos de mantequilla. Esta ya debe venir derretida, pero tibia. No tan caliente porque luego se los puede echar a perder la masa. También le vamos a poner 75 gramos de azúcar blanca, de la regular o la refinada. Finalmente, siguiendo con los azúcares, la vamos a poner del azúcar mascabada. Esta ya saben que es un poquito más oscura y más morenita. La vamos a poner 115 gramos. Se van a batir estos tres por tres minutos. Qué ironía, ¿no? Pero bueno, es para que se disuelvan correctamente. Aún así no se asusten que no se alcanza a disolver por completo. Creo que voy a hacer un pequeño cambio porque yo estaba batiendo con el gancho de la batidora, pero ahorita no se está disolviendo tan perfecto. Es que lo iba a hacer así porque es una masa pesada. Pero ahorita lo podemos cambiar a mitad de proceso. Creo que de mientras lo voy a dar con el batidor de globo. Para que se siga integrando mejor. La mantequilla y los azúcares ya están más homogéneos, ya se conocieron un ratito. Ahí mismo le voy a ir agregando un huevo entero con una sola yema de huevo. Y nuevamente los vamos a dejar batiéndose por otros tres minutos para que se integren perfectamente. Despacito, ¿eh? Sé lo que hago. Podemos dejar esta mezcla por un rato aquí a un lado, pero tampoco horas, ¿eh? No se pasen. Solo para tamizar rápido 325 gramos de harina que va a llevar la masa. Aquí de una vez le voy a agregar 5 gramos de sal y 4 gramos de bicarbonato. Es poquito, ¿eh? Son galletas, tampoco bolillos. Mira cómo quedaron desponjadas las azúcares. Y eso que no las sobrebatimos, por eso mismo esta masa se hace muy rápido. Ahora sí voy a cambiar el globo por el batidor de pala. Para seguir batiendo esto, pero a velocidad bajita, en lo que le voy integrando toda la harina de acucharada para que se integren bien. Ve cómo ya tiene más forma de masa. Esta no se te debe pegar a las manos. Solo le faltan las chispas de chocolate oscuro y blanco. Son 75 gramos de cada una. Estas deben venir bien congeladas para que cuando las integremos rápido en la masa, no se vayan a derretir y a pintar toda la masa. Obviamente, como toda galleta, hay que llevarla a refrigerar tantito, o bueno, al congelador, para que tome más forma. Y así las podamos moldear mucho más fácil. Pero si las dejan más horas, no sé, unas 4, es mucho mejor porque el sabor como que se concentra y saben mucho más ricas. Yo con una hora de congelación la voy a dejar. El sabor ya está más firme, así que por eso me voy a ayudar de una cuchara de nieve para ir sacando bolitas de unos 80 gramos. Está correcto el peso. Vamos a aprovechar que todavía está fría para comprimirla así con nuestras manitas. Ya saben, se pueden poner guantes, o si no, no se los pongan. Y luego le vamos a ir formando un hueco con ayuda de nuestro pulgar. Vamos a llevar estas galletas a otro nivel rellenándolas de cajeta. Digo, perdón, de dulce de leche. Este es un poquito más firme y va a ayudar con ganas porque así no se nos va a salir de la galleta. Nada más pónganle una cantidad moderada porque luego se les puede derramar. Dulce de leche. ¿Te gusta? No hablo con la bocalina. Y también les va a ayudar para que la puedan cerrar sin problema. Igual si ven que se les está complicando, le pueden poner otro pedacito de más encima y ya nada más lo unen con la otra bolita. Y ya nada más terminamos de aplanarla un poco, igual no completamente extendida. O sea, que no quede como completamente bolita. Y las pasamos a una charola. Ya mandamos estas galletas hacia el horno. 180 grados centígrados por 15 minutos. ¡Ay, me las cuidas, gato! ¡Gato, pusiste demasiado caliente al horno! Y que no falte la leche. Impresionante el tamañote que agarraron. Huelen delicioso. Igual y salen un poquito aguaditas, pero por eso déjanlas enfriar, para que no se quemen y también para que tomen firmeza. Ya vamos, vamos a darle. No manchen, es lo más dulce que he probado en mi vida. Adiós.